Creí que iba a pasar más de cien días Escribiendo poesías Al entrar en el proceso de olvidarte Y me bastó salir de noche al cine Y llorar hasta reírme Además de algún café con chocolates Quedaron las pastillas en la mesa Y el tormento en mi cabeza Se fue para otra parte Mirándome al espejo me pregunto Si después de estar tan juntos Hay lugar para volver a enamorarme La duda se disipa en un segundo Debe haber en este mundo Que me quiera y sepa cómo valorarme Y mientras tanto pasa lo peor Sé que sola estoy Mejor Y quién iba a decir que acabaría Yo que todo te creía Me costó un mes de terapia descifrarte Pasó por no escuchar a mis amigas Que al unísono decían Que mejor sería perderte que encontrarte Dejaste la guitarra y de propina Esa foto en la cocina Que odié toda una tarde Mirándome al espejo Mirándome al espejo Me pregunto Si después de estar tan juntos Hay lugar para volver a enamorarme La duda se disipa en un segundo Debe haber en este mundo Que me quiera y sepa cómo valorarme Y mientras tanto pasa lo peor Sé que sola estoy Mejor Yo sé que sola estoy Mejor Mirándome al espejo Mirándome al espejo Me pregunto Si después de estar tan juntos Hay lugar para volver a enamorarme La duda se disipa en un segundo La duda se disipa en un segundo Debe haber en este mundo Que me quiera y sepa cómo valorarme Y mientras tanto pasa lo peor Sé que sola estoy Mejor Mejor Yo sé que sola estoy Mejor Sé que sola estoy Mejor